La falta de terrenos estaría retrasando la puesta en marcha de los barrios de emergencia en Iquique para los damnificados. Por el momento se habla de sectores como Tadeo Janque con Tamarugal y la parte alta de Avenida Chipana para la instalación de viviendas, pero no existe fecha para los trabajos, caso muy distinto al que viven los afectados de alto auspicio, donde se comenzó la instalación de casas en las canchas del complejo Canadela. Se ha ido tomando conocimiento el tema y conciencia y hoy día estamos instalados. Hoy día borró ni cuenta nueva, a mirar el futuro, dejarnos de reclamar tanto y seguir trabajando. Yo estoy muy entusiasmado de que la gente va a recibir con beneplácito ya esta iniciación. Y algo importante, como muchas cosas, comienza en auspicio. Es complicado en Iquique porque tenemos orillas de duna, tenemos laderas con una inclinación importante y para poder instalar las viviendas en el sector tenemos que meter máquinas. El municipio entregó en comodato algunos terrenos de la ciudad al gobierno regional para agilizar la ayuda, pero rápidamente surgieron los cuestionamientos por la falta de alcantarillado e iluminación. Las viviendas nunca han tenido baño privado. Son baterías de duchas para hombres y mujeres, baterías de baño para hombres y mujeres, lavaderos en el mismo sector y además pilones para poder abastecer de agua. Ese es el estándar. En el caso de la luz llega casa a casa porque tirar cable es más fácil que tirar redes de alcantarillado y agua. Otro tema que preocupa a muchos además de la reconstrucción de sus casas es la entrega de subsidios, los que hasta el momento solo han sido anunciados, aunque se espera que desde Santiago sean entregados más beneficios. Son temas de mayor fondo, necesitan mayor cuidado, necesitan mayor elaboración y nosotros creemos que prontamente vamos a informar cuáles van a ser los procesos, cuáles van a ser los montos y los sistemas por los cuales estos se van a aplicar. Ya apenas la presidenta nos dé a conocer a nosotros que va a dar un nuevo beneficio y si es que ese fuera el caso nosotros vamos a estar tremendamente contentos y agradecidos porque el beneficio llega a nuestra gente de Tarapacá. Tarapacá comienza a ponerse de pie tras la catástrofe, pero en Iquique aún no hay claridad de las fechas en las que miles de personas podrán contar con subsidios y casas de emergencia.